Íbamos cuatro guitarras, bandurre, requinto, tintrillo y laú. Todos cantábamos, sisas, sombras y estribillos rumbo a Santa Cruz. Se armó fuerte pero era cuando desde Agu los saltamos a tía. Luego fuimos a tu ineje de azoto a la breña con rumbo a Tafira. ¿Qué te enteré? ¿Qué te enteré? ¿Qué te enteré? Que ahí me irá, se armó. Nunca se vio una parranda mejor que la nuestra de teno atero. En el barrio de Vegetta Estaba la perejila En el barrio de Vegetta Estaba 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 Estaba